La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Ella bebé que fue, papu es que muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Pero a mí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike y off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás Bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres algo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armas y te saco el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil pero con vos no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo amor Por tu temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, ah Nicodaldi produciendo Fue una mirante el CC Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras plástico Usiste a Cali, entra a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a mi y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir para la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día El punto 40 Marcial NG No te envío así Que saben de corte, nosotros somos el corte Ay qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay qué linda esa mini mini Mamá, siempre molusa bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya aquí en los 90 El ritmo no perdón y tú me tientas Somos dueños de Choco, paguen renta La baby no se presta No es manipulable Y si tú intentas en la cara Te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata Rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita Si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arruñar Fue mi gata ninguna en su camino Me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby, no sé qué hacerme Tiene envuelto mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia Y lo detesto Soy si tú quieras y ella está enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca al diente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ella cuesta la muerte Ay qué linda esa mini mini Mamá, siempre monluza bikini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay qué linda esa mini mini Mamá, siempre monluza bikini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay Discúlpame lo explícito Vente boleto y me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda los gompas Marciales gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juan Punto 40 Siempre en el punto, con la cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papi Demo este music Marcial Nikki Dímelo, Villarrica, Talca papi ¿Qué pajo? A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito, mana Anda, ruidi, que va Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrr Brrr Mamá ¿Qué? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal!